Y... Hola a todos chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo de Call of Duty, Lagos 3 Y como veis estamos en una partida de inflexión, bueno yo no, esto está en modo cine sacado Pero bueno, os dejaré luego con un poco de música Es una partida de baja confirmada en la que dije, ¿por qué no ir a por la nodriza? Y dije, bueno, metemos en baja confirmada, lo intentamos Y como veis pues... Ahí me matan, pero bueno Éramos grupo y estábamos yo, Jota, Eri Sol, Molina y Scarface Y bueno, pues estábamos intentando sacar la nodriza Y bueno, ¿qué pasará? Pues os lo dejo por aquí con un poco de música Hasta luego Y bueno, pues estábamos yo, Jota, Eri Sol, Molina y Scarface Y bueno, pues estábamos yo, Jota, Eri Sol, Molina y Scarface Exterminado Exterminado Y bueno, pues estábamos yo, Jota, Eri Sol, Molina y Scarface Mohando, Alcatso, Eri Sol, Molina y Scarface Mujer Ha fallecido Robot desactivado ¿A qué te dé ayuda esta? Espero de órdenes Solicito asignación de UAV. H-C-X-D desplegado. Enemigo abatido. 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 Enemigo abatido Reaper destruido Saco, envíen un H-A-T Destruido Saco, envíen un H-A-T ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!